con poco ganado aunque con un gran ambiente festivo así discurría este martes en baño várez la tradicional feria ganadera del 7 de junio evento que marcaba el calendario de los ganaderos de la badengo hasta hace unos años aunque las exigencias para el control sanitario del ganado y después la COVID-19 dejaba este certamen en 2022 con una treintena de cabezas de ovino de varias razas un conjunto avícola y un corral de cabrío en cuanto al concurso de ganado los primeros premios fueron para Jesús Martín Vicente, Manuel Nicolás Fuentes Estevez y Ángel Gabriel Hernández García también recibió trofeo el conjunto avícola y de aves exóticas y las cabras de Gavino Martín Estevez además obtuvieron medalla los corrales de Enrique Medina Ángel Manuel García y José Manuel Estevez y paellas gigantes David por su colaboración en esta jornada y que se traducía en la preparación y reparto de un arroz a la zamorana para 180 personas en la comitiva de autoridades se encontraba el diputado de ferias Jesús María Ortiz acompañado de los alcaldes Dolmedo de Camaces, San Felices de los Gallegos, La Fregeneda y concejales del equipo de gobierno del Umbrales entre otros también asistió a la feria el alcalde de Hinojosa y diputado provincial José Francisco Bautista. Antes de la entrega de premios del concurso ganadero el alcalde de Baño Várez José María Regalado quiso agradecer a la diputación su apuesta para financiar este tipo de eventos así como la financiación de proyectos municipales como la sustitución de redes y asfaltado de calles y la construcción de una depuradora. La verdad es que ha asistido bastante gente. Después de dos años sin poder hacer nada, la gente parece ser que ha respondido. Y vamos a empezar ahora pues agradeciendo también sobre todo a la diputación que es la que garantiza que las ferias sigan adelante con las subvenciones que da a los pueblos. Nosotros creo que debemos estar agradecidos por doble sentido. Uno por lo de la feria y otro por las demás concesiones que se nos están dando en el pueblo. La semana pasada por ejemplo hemos tenido una motoliberadora arreglando los caminos del pueblo. Tenemos prácticamente las calles levantadas como consecuencia de los planes provinciales que dependen también de diputación y se está ya prácticamente terminando. Otra de las obras importantes que tenemos y que saldrá a concurso en breve tiempo es la depuradora que ya está concedida y la comenzaremos cuando salga a la plataforma. Por su parte Jesús María Ortiz destacó la feria de Baño Várez como un momento de encuentro de los vecinos para la fiesta más que como un certamen ganadero a la vez que avanzó la financiación de las novedades que Baño Várez tendrá en sus fiestas del Cristo el próximo mes de septiembre. El pueblo en torno a la feria, aunque no haya mucho ganado, en estar aquí juntos hoy todos los vecinos bajo el mismo cielo, bajo el mismo techo y tomando una paella, eso supone que el ayuntamiento y el alcalde están haciendo las cosas bien y lo que hace falta es que esto se mantenga alcalde como sé que ya tiene pedidas las novedades para las fiestas que también lo llevo ayer. Me ha pedido que quiere que vengan los mejores alumnos de la escuela para torear a esos animales y sé que ese fin de semana de fiestas va a estar muy completo porque el alcalde ya está haciendo las tareas. Así que aquí estaremos también este año en las fiestas de Baño Várez. Nada más, disfrutar de las fiestas, disfrutar de la feria y ¡Viva Baño Várez! Y aunque en ganado no hubo mucho más que destacar, cabe reseñar la nota solidaria de la feria con un stand de venta de objetos de cerámica artesanal realizados por Asunción Chico y cuya recaudación la destina al proyecto Raiz Pandemonium para la compra de material escolar, ropa y otros artículos que dejan los participantes de este rally a su paso por el Atlas Africano. Como viene siendo habitual en los últimos años, con motivo de la feria ganadera, el Ayuntamiento de Baño Várez organiza una serie de actividades lúdicas y culturales que en esta ocasión se trasladan al fin de semana y que arrancarán el viernes 10 de junio con un homenaje al cazador que tendrá lugar en el Salón del Ayuntamiento. Para el sábado 11 de junio se reserva el tiro al plato con una tirada local por la mañana y otra general por la tarde a beneficio del proyecto Agustín In Memorian. Por otro lado, a las 6 de la tarde se procederá a la inauguración de la Biblioteca Municipal en el Centro BTTI. Gracias. 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 Gracias.